Panamá, Notimex. La cancelación del Naim es una mala noticia para la aviación y para México, pues retrasará entre 5 y 10 años el desarrollo de la industria aérea mexicana, aseguró la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés. ¿Qué es la cancelación del Naim es una mala noticia? El país necesita incrementar la capacidad aeroportuaria. El aeropuerto actual está congestionado y se necesita uno nuevo, y cancelarlo retrasaría todo de 5 a 10 años, sería un desastre, afirmó. En el marco del 15º Foro de Líderes de Aerolíneas de Alta, comentó que será un impacto grande para el país el retraso de la ampliación de la capacidad aeroportuaria en México. Juniac resaltó que la cancelación de la construcción de un aeropuerto se ha registrado en otros países, así como el retraso en la ampliación de infraestructura, como es el caso de Reino Unido que llevó 70 años decidir la edición de una tercera pista, y en Francia. Eso es algo que está sucediendo, pero nunca es buena noticia para el país, y especialmente cuando se habla de la ciudad principal, el aeropuerto de conectividad principal de la Ciudad de México. En esta etapa quiere decir que miles de millones han sido invertidos por gusto, aseveró. Refirió que esperan que este tipo de acciones no se disipe en la región, además de ser una sorpresa que este tipo de proyectos se lleva a consulta. Ineficiencias en el sistema aeroportuario Por otro lado, el vicepresidente regional para las Américas de IATA, Peter Cerda, consideró que la implementación del aeropuerto actual, con el de Toluca y la base de Santa Lucía, traerá ineficiencias y no se podrá operar de una manera óptima porque es un espacio complicado. Pone a México en desventaja como un UB, centro de conexiones, natural en la región, porque la Ciudad de México es importante, la segunda economía más importante, y no tener un aeropuerto o descentralizar a tres aeropuertos es una deficiencia, y no aporta un crecimiento positivo para las aerolíneas. Buscarán que AMLO cambie de postura respecto a la consulta, expresó que no fue un proceso coherente, pues debió ser a través de expertos técnicos, y no fue un proceso transparente en este sentido. Asimismo, adelantó que buscarán reunirse con el nuevo gobierno para buscar algún cambio de postura. Si los aviones no pueden aterrizar los beneficios económicos que vienen con ellos se irán a otros lugares, comentó el vicepresidente, otros casos destacó que los retrasos en la construcción de una nueva terminal en Perú, continúan impactando al país, mientras que en Jamaica el gobierno invertirá 60 millones de dólares en fondos para una pista en la terminal de Montego Bay, aunque estos recursos se pueden dirigir a mejorar los servicios. Respecto a la privatización de los aeropuertos en la región, anotó, es un tema que se ha estudiado en la región, debido a que hay casos en que no se ha visto mejoras, por lo que se requiere de una estructura de regulación, y concesiones mejores para una rentabilidad, y para tener aeropuertos más cómodos y eficientes. Guión Evangelina del Toro Guión Evangelina del Toro